Hola, bienvenido a mi programa de entrevistas. Yo soy el Ray. Estaba Raymundo Amador, que es mi espejo donde yo me miro. Y yo soy Ray Pueblo, porque el mundo se me queda muy grande. Bueno, hoy nuestro primer invitado. Estamos aquí con Gómez Noya. Un aplauso. Hola, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues te vamos a hacer rápido así tres preguntas. Y la primera. ¿Qué piensas de esa gente que no hace triatlón y no tiene ni puta idea de quién eres tú? Bueno, a esa gente le diría que se vengan un día a nadar, a correr o a salir en bici conmigo. Y te aseguro que no se olvidarían de mi nombre, ni el de mi madre. Claro, que se quedaría en tu puta madre. Bueno, la segunda pregunta. ¿Te ves con opciones de... para los Juegos Olímpicos? Buena pregunta. Si consigo salir primero del agua y mantener la posición en la bicicleta y corriendo, creo que podría llegar primero a meta. Muy buena respuesta. Y ya la última. ¿Qué le dirías a los que aman este deporte, como es el triatlón? Les diría que sigan queriéndolo fielmente y que lo importante no es el nivel de cada uno. Bueno, lo importante es siempre beberse una cerveza al final de cada entreno y al final de cada carrera. Adiós.